TITULARES DE LA PRENSA MEXICANA DEL VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 REFORMA DOBLA LA CENTE EN CHIAPAS A LA CEP La sección 27 logró la reactivación de dos cuentas bancarias que le congeló el gobierno federal por presunto desvío, además de una partida de 150 millones de pesos. LA JORNADA MIF El paquete 2017 se diseñó ante señales de alerta. El gobierno gasta mucho y muy mal, le reprocha a la oposición. EL UNIVERSAL PRI DICTAMINA QUITAR DERECHOS A Javier Duarte Acusaciones de corrupción al gobernador, la causa de la medida. Borges, Medina y César Duarte podrían correr la misma suerte. Milenio Plagian a otro cura, ahora en Michoacán. José Alfredo López Guillén fue secuestrado este lunes en Paroándiro. Rastrean su celular. EL FINANCIERO PIDE MIT NO AUMENTAR MÁS LA DEUDA Un aumento en la deuda pública mayor al planteado en el paquete económico de 2017 generaría pérdida de confianza y traería consecuencias abruptas, expuso el secretario de Hacienda ante los diputados. Excelsior Más pobreza si tocan ajuste, Secretaría de Hacienda y Crédito Público. MIT lanza llamado a diputados. EL ECONOMISTA Peso toma un respiro y las bolsas celebran. Mercados reaccionan positivamente al anuncio de la FED. 24 horas Monreal violó la ley. Dio dinero a adultos mayores. Los apoyos sociales de las demarcaciones deben ser canalizados solo a través de los plásticos. Se entregaron cerca de 600 mil pesos en efectivo. La crónica Haríamos mal en desoír señales de alerta. MIT Al comparecer en la Cámara Baja, el secretario de Hacienda precisa que la Ciudad de México tendrá el próximo año 30 mil millones de pesos más que en 2012. La razón Ni una conclusión presentó la Comisión de Diputados por caso Iguala en un año. Gastó 32 mil 500 pesos al mes. Más información en nuestro sitio www.aristeguinoticias.com Y en nuestras redes sociales en Twitter, arroba Aristegui Online y en Facebook, diagonal Aristegui Online. Le informó José Luis Sánchez Macías.